BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes Sin confianza no hay amor verdadero Muchas veces me llegan mensajes de personas que viven siendo siempre víctimas de sospecha de aquella persona a la que aman Personas que constantemente tienen que demostrar que están siendo buenas porque su pareja o porque aquella persona con la que viven una relación no está confiando en ellos Por eso hoy quiero reflexionar con ustedes en torno a esta característica fundamental del amor Sin confianza no hay amor verdadero Las relaciones de amor exigen que nosotros creamos totalmente en el otro No es posible vivir una experiencia de amor Si tú crees que la otra persona tiene que ser vigilada constantemente Confiar es tener la certeza de que el otro no me va a causar daño de manera consciente Es estar seguro que a la base de la relación con esa persona Está la decisión de ayudarme libre y conscientemente a ser feliz A ser un mejor ser humano Cuando alguien me ama Siempre quiere para mí lo mejor Y quiere que todo me salga bien Ella ha tomado la decisión De incluirme por amor gratuito Entre las personas que forman parte de su círculo más íntimo Y que tiene que ver con su realización y con su felicidad Confío porque tengo claro esa decisión de la otra persona Y en mi corazón hay una certeza de que yo puedo estar libremente Desprevenidamente frente a esa otra persona La confianza nace de la comprobación histórica De esa decisión del otro porque yo sea feliz Es decir, confío en el otro Cuando sus actos continuos me han enseñado que me quiere Que quiere darme lo mejor Y que lucha para que yo sea realmente una persona feliz Por ello, es muy complicado confiar en alguien Que sistemáticamente ha mostrado que quiere dañarme Y que espera cualquier desatención mía Para aprovecharse de ellas y causarme una herida Por eso, hay que tener claro Con quien comparto la vida Hay que tener claro Con quien me vinculo en una relación de amor Ojo, no puedo estar justificándome a cada instante No puedo tener que comprar un baúl de excusas Para tratar de valorar mis acciones Las relaciones amorosas se dan sobre la confianza Y eso implica gratuidad Eso implica sinceridad Eso implica ser Sin ningún miedo frente al otro Cuando en una relación No hay confianza Yo tengo claro Y soy Tajante Tampoco creo que haya amor No es posible Que mi felicidad Este determinada por la tuya Sin que yo pueda confiar en tu palabra En tus acciones En tus decisiones Si creo Constantemente que me vas a engañar Si creo que necesito Estar permanentemente En una actitud de vigilancia Es porque creo que tú no me amas Es porque sospecho Que tú me vas a hacer daño Si tengo que estar a la defensiva Por lo que vas a hacer Es porque tal vez tengo miedo De que me dañes Y esa es una expresión clara Un indicador De que tú no me amas Si tengo miedo Que tengas otra pareja Otros amigos Y que ellos sean Realmente más importantes que yo Es porque no he podido descubrir En tus expresiones afectivas La exclusividad que requiere El amor de pareja O la libertad O la lealtad O la sinceridad Que se pide Para estar vinculado Si tengo Que hacer poses Es decir Mimetizarme Camuflarme Para que Tú no veas Quien soy Es porque definitivamente Tú no me aceptas Y tú no has apostado Por mí Tal cual Como soy Cuando amo Y confío Me puedo presentar Tal cual soy Ante el otro Puedo mostrar Mis debilidades Mis carencias Mis inseguridades A la otra persona Porque sé que la otra persona No va a utilizar Esas debilidades En contra mía Ni se aprovechará De ellas Para dañarme Considero Que desde aquí Se puede entender La metáfora De la desnudez Considero Que desde aquí Se puede Mostrar Y entender La metáfora De la desnudez Esa de presentarme Tal cual Como soy Sin nada Que tape Lo que soy Y lo que tengo Esa metáfora Se usa bien En el libro Del génesis Cuando después De haber comido Del fruto prohibido De la toma De conciencia De lo bueno Y de lo malo Y del rompimiento Con el creador Este Es cuestionado Por Dios Que le dice ¿Dónde estás? Y Adán Responde Te oí andar Por el jardín Y tuve miedo Porque estoy Desnudo Por eso Me escondí Ah Cuando nosotros Ya no podemos Estar desnudos Metafóricamente Ante el otro Es porque ya No sentimos Confianza En él O en ella Es porque Necesitamos Esconder cosas Y cuando necesitamos Esconder cosas Es que no hay Confianza Es que no hay Amor verdadero Quien no confía Tiene miedo De ser visto Desnudo Busca tener algo Que cubra Sus dimensiones De las que no Está satisfecho O tiene miedo De no ser aceptado Por el otro O por la otra persona Quien ama Se siente amado Y al sentirse amado No tiene miedo De mostrarse Tal cual es De mostrar sus defectos Sus necesidades Sus carencias Sus equivocaciones Ya que sabe Que van a ser aceptadas Van a ser valoradas Y seguro Vendrá De la otra persona Una ayuda Dolorosamente Nos hemos acostumbrado A las caretas Si A las máscaras En las relaciones afectivas Y también Como dice Ese relato Del génesis Nos hacemos Como Adán Nos escondemos Por miedo Ya que no Nos sentimos Amados De verdad Es realmente Frustrante Que sean los celos Y en algunos casos Con visos Netamente patológicos Y las actitudes Vigilantes Las que sean Asumidas Y entendidas Como muestras De verdadero amor Como si La ecuación fuera Quien no me vigila Y no desconfía De mí No me ama Oye Nada más falso Que eso Nada más Dañino Que eso Ahora Cuando La confianza Se rompe Cuando descubrimos Que el otro Si es capaz De dañarnos De herirnos De mentirnos De hacernos Lo peor Entonces Necesitamos Reconstruirla O simplemente Acabar Con la relación Entiendo A los que No vuelven A confiar Y deciden Decir Que es mejor Poner distancia Comprendo A aquellos Que manifiestan Que las heridas Son tan fuertes Que no han podido Sanar Con las palabras De arrepentimiento Que los otros Han dicho Y que prefieren No seguir Con la relación Claro Que también Creo Que es posible Intentarlo Una vez más Y que es posible Que lo roto Vuelva a coserse Y pueda generarse Una actitud De confianza Nueva Fuerte Luego Luego De haber Tenido Un engaño Oye Hoy te bendigo Y te deseo Que esta reflexión Posibilite Decisiones Sobre El amor Que estás teniendo Y te ayuden A entender Que si no hay Confianza No hay amor Verdadero Te vuelvo a recomendar Amar Es ganarlo todo El libro Donde expreso Todo esto Que voy Entendiendo Del amor Gracias por estar allí Tú sabes Boombox El amor De la gracia De la gracia De la gracia Gracias.